Dios le bendiga a todos. Gracias le damos a nuestro Dios. Recibo esa oración que Dios me lleve de la mano que podamos transmitir en este día lo que Dios ha puesto en mi corazón de tal manera que todos anhelemos a Jesús, pongamos toda nuestra confianza en Él. Señor, gracias, gracias Señor, aquí estamos. Me presento delante de Ti, ya nuestro pastor oró por mí, yo también me presento Señor y te digo gracias por la oportunidad que Tú me das de servir la mesa en este día. Señor, Tú sabes que hay muchos pensamientos en mi mente. Esta es una palabra que la tengo hace mucho tiempo y Tú le has ido añadiendo, añadiendo, añadiendo. Señor, a veces son tantas las cosas que hasta la cabeza me duele. Permíteme Dios que yo pueda sustraer lo que Tú quieras para hablarlo en esta noche. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos a Dios. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5. Vamos a leer dos versículos, el versículos 8 y 9. Mientras más vuelta yo le daba a esta palabra, yo decía Señor, ¿y cómo yo expongo esto? Porque todo lo que dice ahí es como apunta hacia lo que yo vengo a hablar. Yo vengo a hablar hoy de la obediencia. Pero no de la obediencia como un complemento de un mensaje que yo te he dando de otra cosa, sino enfocarnos en la verdad, en lo que, por qué es necesaria la obediencia. Yo nunca había visto lo que he encontrado últimamente en esto. Le pido a Dios que Él me guíe en el nombre de Jesús. Vamos a leer el 7, el 8 y el 9. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y dice el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si ustedes miran el 8, dice, aunque era hijo, ¿qué dice después? Aprendió obediencia. Ok. Ahí dice, aunque era hijo y lo pone en mayúscula. En el libro de Hebreo, en el capítulo 1, Él habla que el padre, en el versículo 1, dice, habiendo hablado a los padres por los profetas, dice, en otros tiempos, ahora nos habla por el hijo, dice él. Sabemos que Cristo allá arriba, Cristo, es perfecto, es Dios. Sin embargo, aquí dice, aunque era hijo, y te lo pone en mayúscula, o sea, el hijo de Dios, es hijo de Dios, tuvo que ser, ¿qué? Aprender obediencia. Pero, ¿por qué tuvo que aprender obediencia? Si él la tenía, si él era, era Dios, estaba con Dios. Porque aquí cuando dice, aunque él era hijo, no lo pone en minúscula, y si me lo pone en minúscula, la H, yo digo, se está refiriendo a Jesús, el que nació aquí abajo. Pero lo pone en mayúscula. Entonces, esa mayúscula, Jesús, el Eterno, aquel que Dios usó para hacer todas las cosas, Él dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, yo tengo que explicar eso. Porque yo le he hablado mucho al Señor, en este tiempo de pandemia que me tiene metido en mi casa, yo le he dicho al Señor, Señor, déjame verme en la palabra, y no pasarle así simplemente por arriba, sino meditarla. Porque a veces repetimos muchas de las cosas y no sabemos ni lo que estamos diciendo. Pero aquí está diciendo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. La palabra obediencia, la obediencia, en la Biblia, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo vemos en el Génesis, ¿cuándo? Cuando Dios le dijo al hombre, mira, no coma de ese árbol. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. En Génesis 3.11, lo tengo por aquí apuntadito, dice, si mal no recuerdo, dice, Dice, comiste, le dice en el 3.11 Dios a ellos, comiste del árbol que te dije que no comiera. O sea, desobedecieron. Y esa desobediencia la cerró la puerta a tener acceso al árbol de la vida. Y si lo vemos desde la Biblia, como yo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se repite como un estribillo, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser obedientes, la obediencia, la obediencia, la obediencia. La obediencia, yo la he repetido muchas veces también, pero el Señor me hizo mirar otros aspectos. Por ejemplo, ese fallo que hubo en Adán y Eva, que dejaron de oír la voz de Dios y desobedecieron, eso no fue simplemente en lo natural, nosotros lo vemos en el Génesis, pero en realidad, si ustedes estudian la Biblia, ven que eso de la desobediencia empezó allá arriba. Si ustedes buscan el libro de Ezequiel, lo tengo por aquí, Ezequiel, Ezequiel 28, y Isaías 14, se van a dar cuenta que hubo una desobediencia. El no ser obediente es ese rebelde. Él se rebeló contra Dios, se rebeló contra Dios e hizo que cuando Dios creó todas las cosas, Él intervino, cambió nuestra naturaleza, se contaminó nuestra naturaleza y ahora nosotros, por nosotros mismos, no podemos obedecer a Dios porque nuestra naturaleza no puede, no tiene voluntad para obedecer a Dios. Entonces, el Señor me permitió mirar cosas que nos dejan ver lo terriblemente dañado que nosotros estamos. Porque una de las cosas que la Biblia me ha enseñado a mí es que cada vez que me miro en ella, lo que me produce a mí es un sentimiento de aferrarme a las promesas. ¿Por qué? Porque lo de Dios es perfecto. Dios no toma las cosas a medias. Yo tengo que presentarle a Dios para agradar a Dios una obediencia perfecta. No a un 50%, no a un 20%, no a un 80%, no a un 90%, no a un 29%, es un 100% para agradar a Dios. Entonces, cuando me miro en esa disyuntiva me doy cuenta cuánto yo necesito del Señor. Entonces, yo veo que en el versículo tema nuestro dice aunque era hijo, él era hijo y era un hijo obediente. Si usted mira en Hebreo 10, Hebreo 10, Hebreo 10, ¿dónde te tengo muchachito? Bueno, en Hebreo 10, ahora mismo el versículo me viene a la mente es donde él dice, él dice, hacer tu voluntad me agrada. Cuando él dice, me preparaste cuerpo, dice aquí, ya me acordé, ya me lo está trayendo el Señor aquí, 10, 5. Dice, por lo cual, dice, entrando en el mundo dice, oye, el Señor es bueno. Dice, entrando en el mundo dice, acuérdate, era hijo, aunque era hijo, dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, y dice el 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Él afirma de que así está escrito en el libro, Dios le prepara cuerpo, y él viene, como dice ahí, a hacer su voluntad, el hijo de Dios viene a hacer la voluntad del Padre en esta tierra, el perfecto, pero cuando entró aquí en esta dimensión, entonces se aplica que dice, por lo que padeció, aprendió obediencia, entonces tuvo que haber pasado algún, algún cambio en Jesús, algo, porque si él era, si él era obediente, y cuando entró aquí, tuvo que aprender la obediencia, es porque alguna transformación tuvo que haber en el Señor, porque él vino a representarnos, a nosotros, a asumir nuestra posición, de hombres pecadores, para que Dios pudiera bendecirlos a nosotros, entonces, voy a dejar eso de la transformación de Cristo, para tratárselo ahorita, porque ahora yo quiero que ustedes vengan conmigo, al libro de Deuteronomio, Deuteronomio 27, vamos a leer del 11 al 13, dice el 11, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayáis pasado el Jordán, dice, estos estarán sobre el monte Jerisín, para bendecir al pueblo, Simón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, y dice el 13, y estos estarán sobre el monte Val, para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Hacer, Sabulón, Dan y Nestalí, si ustedes miran, en el mismo, ahora vamos al capítulo 28, versículo 1, del 1 al 14, Dios traza bendiciones aquí, pero, bendiciones que vienen como, como, como resultado de la obediencia de Israel hacia él, lo que quiero destacar aquí es algo, y lo voy ahorita a señalar, dice el 28, 1, dice, acontecerá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la voz y la obedece, vienen las bendiciones, el hombre, en Adán, todos fuimos corrompidos por el pecado, nuestra naturaleza cambió, cambió, y aunque quisiéramos agradar a Dios, obedecer a Dios, vemos una ley en nosotros, como dice el apóstol Pablo, que nos impide poder dar una ofrenda perfecta al Señor, y esto va aquí en Deuteronomio 28, del 21 al 14, pero en el capítulo 28, del 15 al 68, están las maldiciones, cuando tú lo lees, te das cuenta que al final dice, que si tú no obedeces, te vendrán esas maldiciones, yo veo en la Biblia, yo veo en la Biblia, grandes hombres en el Antiguo Testamento, que desobedecieron a Dios, y si yo vengo a hablar de ello, no es para que, no quiero tampoco transmitir eso, de mirar esto como, como, como diría una oportunidad, para decir, bueno, si yo fallaron, yo puedo fallar también, ese no es mi propósito, mi propósito es demostrarte, lo dañado que nosotros estamos, eso es, porque si tenemos conciencia de eso, entonces nosotros, viviremos siempre aferrados, a Jesús, amén, este es el caso, por ejemplo, de Saúl, Saúl, Dios lo puso por rey, ustedes saben, que se le dijo, le dio Samuel una instrucción, pero él oyó la voz del pueblo, y Dios le dio la instrucción, que acabara con Amalek, y él trajo a Amalek vivo, y trajo unas reces, que se encontró, que estábamos muy bonitas también, y la trajo, para hacer sacrificio, desobedeció a Dios, eso le costó, que el reino, Dios lo quitó, si vemos, el caso de Love, la esposa, le dijeron, no mire hacia atrás, y ella miró, hacia atrás, se volvió una estatua de sal, tenemos el caso de David, un hombre de acuerdo, al corazón de Dios, la Biblia dice, sin embargo, desobedeció a Dios, en el asunto del censo, y murieron muchísimos, israelitas, ahora el caso de Moisés, Moisés era un hombre, que entraba, a la presencia de Dios, en el monte, y estaba en su presencia, 40 días, y cuando bajó, el rostro le brillaba, él tenía que ponerse un manto, un, 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 sí, un, un, como se llama, un velo, para que la gente, no pusiera los ojos en él, que era un hombre, que iba a morir, ok, ese hombre, sin embargo, ese hombre, también, desobedeció a Dios, si nosotros, me trae el Señor, este ejemplo ahora, el caso de Pedro, andaba con Jesús, se descuidó, y cuando había una vez, el diablo, estaba hablando, por la boca de él, que Jesús, tuvo que virarse, y decirle, yo te reprendo, Satanás, entonces, no es por lo cerca, cuanto yo sepa, estamos corrompidos, de tal manera, que el hombre, no podía agradar a Dios, en esa condición, totalmente dañado, si ustedes ven, si ustedes ven, Romanos 3, yo voy, llevando a la palabra, después voy a buscar el apunte, porque no me llevo, el orden del apunte, pero si ustedes miran, Romanos 3, 10, por ejemplo, hablando, de la condición nuestra, de seres caídos, 3, 10, dice, dice, como está escrito, no hay justo, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto, es su garganta, con su lengua, engañan, veneno de áspides, hay debajo de sus labios, su boca, está llena de maldición, y de amalgura, sus pies se apresuran, a derramar sangre, quebranto y de ventura, hay en su camino, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios, delante de sus ojos, después de este diagnóstico, ustedes se dan cuenta, como era que estábamos, si ustedes miran, mis hermanos, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia, que Dios, nos escogió, en su presencia, o sea, anticipado, anticipado, conocimiento de Dios, Dios nos eligió, dice, en santificación, del Espíritu, o sea, en la pureza, que nosotros recibimos, por la obra, del Espíritu Santo, digo yo, la obra de la santificación, diría yo, ok, Dios, dice, nos escogió, en su presencia, en la santificación, del Espíritu, que dice, para obedecer, según el libro de Efesios, dice, que Él nos escogió, desde antes, de la fundación, del mundo, si yo relaciono eso, entonces yo digo, pero Dios sabía, que yo iba a nacer, en una condición, en donde yo, no iba a poder agradarle, en cuanto, a la obediencia, porque Él nos está diciendo, me escogió, en santificación, del Espíritu, para obedecer, dice, y después dice, y ser rociado, con la sangre, del Hijo, yo pregunté, como hemos aprendido, que en la Biblia, es importante, las fechas, el orden que se mencionan, los nombres y todo, yo dije, pero antes de yo obedecer, yo tenía que nacer, de nuevo primero, porque dice, debería decir, mi amor, ser rociado, con la sangre de Cristo, y después obedecer, y me vino un pensamiento, yo creo que, así yo lo recibo, de que Dios, en su plan estaba, que nosotros fuéramos obedientes, por causa, de que Él quería, que tú y yo, fuéramos obedientes, mandó a Jesús, a morir por ti, y dice, para que fuese rociado, con la sangre de Cristo, en el Antiguo Testamento, cuando se hizo el pacto, el pacto de la ley, se mantaban los animales, dice que Moisés, cogía la sangre, la echaba, le rociaba al pueblo, y la echaba en el altar, pero ahora, en el pacto nuevo, ahora nosotros tenemos, la sangre de Cristo, que dice la Biblia, que acá la va mejor, que la de Abel, ahora nosotros somos, rociados, con la sangre de Cristo, en otra palabra, somos limpiados, de nuestros pecados, somos hechos, parte de la familia de Dios, y ahora Dios, puede manifestar, su gloria, para con nosotros, su misericordia, para con nosotros, dándonos a Cristo, abriendo un camino, por el cual nosotros, ahora vamos a poder, aprender obediencia, estamos en el proceso, de aprender la obediencia, silencio, oh bendito sea su nombre, estamos en ese proceso, mis hermanos, Dios envió a Jesús, a morir por nosotros, ahora fíjense, que en el versículo tema mío, que es Hebreos, 5, dice, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, obediencia, y yo le dije hace un ratito, al ver Dios, nuestra condición, Dios nos conocía, en su presencia, nos eligió, ok, y llegó el tiempo, en donde el hijo, tenía que venir aquí, a ayudarnos, tenía que venir, y dice, prepárame cuerpo padre, los sacrificios, y las ofrendas, a ti no te agradaron, dice Samuel, si mal no recuerdo, él dice, que a Dios le agrada, más la obediencia, que los sacrificios, y la grosura, de los animales, y eso me trae a la memoria, el caso de Abraham, Abraham, Dios le prometió un hijo, le prometió el hijo, y la Biblia dice, que creyó Abraham, en lo que Dios le dijo, ok, pero cuando le, llegó el tiempo, que ya tenía el muchacho, me imagino yo, que ya estaba un jovencito, porque dice que él llevaba la leña, le dice Dios a él, ahora yo quiero, que tú me entregues tu hijo, que tú me lo sacrifique a mí, y la Biblia enseña, que Abraham no dudó, él salió, pero la misma Biblia nos enseña, de que él estaba convencido, de que Dios era poderoso, para volvérselo a devolver, lo han leído, ya estoy fluyendo aquí, no en lo que tengo en el apunte, pero así lo dice, ya lo dice, lo dice la Biblia, en otra palabra, había algo en Abraham, con respecto a Dios, que nosotros necesitamos también, cuál, conocerlo, Dios se le presentaba a Abraham, el objetivo, una vez yo dije, el objetivo de la ley, de la fe de Abraham, era el mismo Dios, le ocultaré yo algo, a mi amigo Abraham, decía el Señor, cuando fue a destruir, a Sodoma y a Gamorra, yo conozco a Abraham, que él va a guardar su familia, hasta después de él, y yo voy a ser el Dios de él, y de sus generaciones, había una relación, él sabía, él sabía, que Dios podía devolverle a su hijo, ¿sabe por qué? Porque Dios le prometió a él, que de ese muchachito, iba a haber una gran descendencia, yo tengo por aquí un apunte, si ustedes miran en Génesis 22, 18, y hoy estamos leyendo mucho, porque así Dios me lo puso, y quiero guiarme, 22, 18, ¿lo tienen? Ok, dice el 18, en tu simiente serán bendita, todas las naciones de la tierra, por cuanto que, obedeciste, a mi voz, y me gusta algo, porque él dice que en tu simiente, serán bendita, todas las familias de la tierra, y efectivamente es así, porque él mandó a Jesús ahora, ese, ahí se estaba cumpliendo, cuando Jesús vino, se estaba cumpliendo esa promesa, se estaba cumpliendo esa promesa, Dios me ha puesto en mi cabeza, de que yo tengo que conocer, que Dios, yo le pido a Dios que me lo deje conocer, que me ayude, porque si lo conozco, mientras más lo conozco, más confianza tengo en su fidelidad, mi fe se fortalece, y si se fortalece, entonces obedezco, la obediencia, es una manifestación, de como está mi fe, pero es necesario conocerle, lo vemos aquí con Abraham, Abraham dice, que él sabía, que era poderoso, para devolvérselo, de entre los muertos, y ya había habido, una palabra, que Dios le había dado, y él sabía, que Dios no era hombre, para mentir, ni hijo de hombre, para arrepentirse, y él le dijo, en tu simiente, yo te voy a levantar, una gran, una gran descendencia, y él no dudó, sino que cumplió, entonces, en el versículo tema mío dice, aunque era hijo, por cuanto, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia, entonces, yo dije, que tenía que haber pasado algo, con Jesús, y que fue lo que pasó, si usted viene conmigo, a Filipenses, Filipenses, Filipenses 2, 7, Filipenses 2, 7, Filipenses 2, 7, dice, dice la escritura, aquí en Filipenses 2, 7, voy a leer desde el 6, ok, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, el ser igual a Dios, como cosa, que aferrarse, dice el 7, sino, que se despojó, dice la Biblia, despojar, yo lo busqué, lo tengo por aquí, despojar, significa, la palabra que no, en el diccionario Strong, significa vaciar, significa neutralizar, en otra palabra, él se neutralizó a sí mismo, dice aquí, el 7 dice, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, se neutralizó a sí mismo, tomando forma, de un esclavo, de un siervo, acuérdense, Jesús, es 100% Dios, 100% hombre, pero cuando él vino a la tierra, no vino como Dios, Dios andaba en él, reconciliando el mundo consigo mismo, pero Jesús era un hombre, eso hay que entenderlo, porque si no, no vamos a entender las escrituras, 100% era un hombre, y él dice, se despojó, es como que ahora mismo, para yo poder ser lo que usted me entienda a mí, yo sé que usted lo va a entender, porque son muy inteligentes, imagínese que usted es millonaria, usted tiene todo, y un día usted se le mete en la cabeza, yo quiero saber, cómo vive un pobre, en este tiempo, yo me imagino, que si yo fuera a hacerlo, yo busco una batería de abogados, muchos testigos, de que lo que yo dejo es mío, cuando yo vuelva hay que dámelo, no parezca uno que diga, no, 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 esto es mío, en el caso, dice aquí que Jesús se despojó, se despojó de qué, de su deidad, ¿a quién se le entregó al padre? Él salió del cielo, siendo un hombre obediente, a cumplir la voluntad de Dios, pero tan pronto se metió en esta dimensión de vida, era un hombre desobediente, a los ojos de Dios, ¿por qué? porque Él vino a ocupar mi lugar y el tuyo, Dios lo miraba como un desobediente, como un pecador, aunque Él nunca pegó, nunca pegó, dice grande, dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne, eso hay que entenderlo, imagínate que a decir en carne, Él ocupó mi cuerpo, imagínate que yo fuera a una ropa, y Él se puso a Rafael encima, adentro de esa ropa que Él tiene, que Rafael, ok, ocupó mi lugar, y yo sé que el tuyo también, Él sentía todo lo que Rafael sentía, pero en Él nunca hubo pecado, Él sintió todos los embates míos, todas mis tentaciones, todas, Él las resistió, y ganó para mí eso, pero era un hombre, acuérdense, era un hombre, aquí está diciendo, la palabra de Dios, que Él se despojó de su deidad, tomó forma de siervo, y en esa condición de siervo, dice, y estando, dice aquí, de siervo, dice, semejante a quien, dice, dice, en condición de siervo, y me ministra esto, o me hace pensar que dice, hecho semejante a los hombres, me vino a la mente, que esa palabra, y la busqué en varias versiones de la Biblia, a ver si, si cambia, hecho semejante a los hombres, me dio a entender a mí, y que Jesús pudo haberse manifestado, en lo que Él quería, pero por cuanto Él quería salvar al hombre, tomó esa forma, tomó esa condición, ¿cuál era la condición del hombre? Un hombre caído, pecador, él no había pecado, pero tomó mi condición, se puso en mi lugar, y yo no era un santo, él era santo, pero estaba vestido, con mi ropa, dice el 8, y estando en la condición de hombre, o sea en esta condición caída, se humilló a sí mismo, otra vez, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, yo estaba viendo un documental hoy, de cómo los romanos, era que crucificaban a la gente, y según yo estuve escuchando, un romano, un soldado, podía matarlo de una vez, ya no, ellos querían infligirle, un dolor grande, una angustia, que durara mucho para morirse, por eso era que ese era, un tipo de las muertes, más crueles que habían, y era lo, vamos a decir así, entre las muertes, la peor, era para hacer sufrir, era como para denigrar, es como si ahora mismo, imagínate, Jesús decía, yo soy el hijo de Dios, y pasaban frente a la cruz, y le decían, pero tú a otro levantaste, dentro de los muertos, tú a otro sanaste, ahora, ¿y por qué tú no te vas de la cruz? Entonces, por eso, entiendo yo, lo pusieron en la cruz, ¿sabes para qué? para denigrarlo, para avergonzarlo, para que todo el que lo veía, le dijeran, pero ¿y cómo que él dice que era hijo de Dios? Mira cómo está, que no fue que le llevaron la cabeza de una vez, sino que lo pusieron ahí, desnudo, en una cruz, en una cruz, clavado, y dice que se hizo obediente, hasta la muerte de cruz, yo estaba meditando, que dice, por lo que padeció, aprendió obediencia, cuando él entró en esta dimensión de vida, empezó a experimentar cosas, que nunca le había experimentado, aquí todo estaba al revés, con respecto a Dios, Él vino de un mundo perfecto, en donde la obediencia, es la norma de vida, aquí todo era diferente, todo era diferente, cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío, pero ¿por qué él tuvo que padecer? ¿por qué tuvo que sufrir? y el Señor, que es bello, Dios me dio un versículo, para que yo entendiera bien, vamos a Hebreos, capítulo 2, la Biblia habla, que él por lo que padeció, aprendió obediencia, y dice, cuando fue perfeccionado, quiere decir, quiere decir, que para nosotros llegar a estar perfeccionados, tenemos que tener obediencia, tenemos que ser obedientes, porque él ocupó mi lugar, dice que él fue perfeccionado, mira lo que dice aquí, en el capítulo 2, del libro de Hebreos, capítulo 11, en adelante, miren porque él tuvo que sufrir, dice el 11, dice, vamos a leer desde el 10, porque convenía, aquel por cuya causa, son todas las cosas, y todas las cosas, usisten, que habiendo de llevar, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción, al autor de la salvación de ellos, o sea, era propósito de Dios, que él pasara, por esos dolores, por esas incapacidades, y aquí dice, digo más, permítanme leer un poquito más, para que vean, dice el 11, porque el que santifica, Cristo, y lo que son santificados, nosotros, de uno son todos, ahí cuando está hablando, del que santifica, está hablando, de Jesús, de uno son todos, dice la escritura, y dice acá, oigan esto, dice aquí, por lo cual, no se avergüenza, Jesús no se avergüenza, de llamarlo, hermanos, a nosotros, diciendo, anunciaré, a mis hermanos, tu nombre, en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo, y los hijos, que Dios, me dio, y dice el 14, así que, en otra palabra, consecuencia, de lo que te acabo de decir, y de leer, dice aquí, así que, por cuanto los hijos, quien nosotros, participamos de carne y sangre, él vino, y participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, dice, medio de la muerte, al que tenía, el imperio, o sea, el poder de la muerte, esto es, al diablo, y librar, a todos aquellos, que por el temor, de la muerte, estaban, durante toda la vida, sujeto, a servidumbre, porque ciertamente, no socorrió, a los ángeles, sino que socorrió, a la descendencia, de Abraham, por lo cual, debía ser, en todo, semejante, a sus hermanos, para venir, a ser misericordioso, y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios, se refiere, para expiar, los pecados, del pueblo, y dice el 18, pues, en cuanto a sí mismo, en cuanto, el mismo, padeció, siendo tentado, es poderoso, para socorrer, a los que son tentados, lo que Hebreo dice, por lo que, él padeció, aprendió, obediencia, y al aprender, la obediencia, dice, fue perfeccionado, Dios, lo perfeccionó, intrínsecamente, Cristo, el hombre que tenía, el vestido mío, puesto encima, ese hombre nunca pecó, ese hombre es perfecto, pero él me estaba, representando a mí, y a cada uno de nosotros, esa perfección, tenía que ser, devuelta a Dios, hubo problema, en el cielo, cuando el diablo, se reveló, creo que dice, que una tercera parte, de los ángeles, se fueron con Satanás, y la Biblia dice, que en Colosenses 1.20, dice en Colosenses 1.20, lo busqué en seis versiones, a ver si yo, si me podía equivocar, y dice, que en Jesús, Dios reconcilió, todas las cosas, dice, así, la que están en la tierra, como la que están en el cielo, están oyendo eso, o sea, que el sacrificio de Cristo, no solamente me reconcilió a mí, también ordenó cosas allá arriba, perdonó cosas allá arriba, también, eso es importante saberlo, eso no se quedó simplemente, entre nosotros los seres humanos, no, eso Dios sanó, donde empezó, allá arriba, y Dios reconcilió, dice la escritura, reconcilió todo, bueno, sigo, él se despojó, vino aquí a esta tierra, fue 100% hombre, Jesús tuvo un alma, y un espíritu humano, de un hombre, y estaba sujeto, a las circunstancias, y adversidades, que tenemos todos los hombres, con la diferencia, de que Jesús nunca pecó, Jesús andaba, en estos cuerpos, pero Jesús nunca pecó, pero si, padeció todo, lo que nosotros padecemos, yo soy tentado, y quizás no puedo resistirme, a la tentación, él, él, dice la Biblia, que él fue tentado, en todo, pero sin pecado, él si la resistió, porque, porque Jesús, no había concupiscencia, Jesús era hijo de Dios, no tenía esa tendencia, pero él sintió, todo lo que yo siento, y lo que siente, cada uno de ustedes, nada le es raro, ni extraño, a Dios, ahora Dios demandaba, que obediencia, entonces, él mandó a su hijo, para que, para que ocupara, mi lugar, y como lo hizo, Jesús se despojó, de todo, ok, y fíjense algo, cuando Jesús, se despoja de todo, y cumple el propósito, va a la cruz, y al morir, allí en la cruz, entonces, él nos salpica, a nuestras conciencias, como dice la Biblia, que si la sangre, de las vacas, y de los toros, y de los machos cabríos, dice, santifican, para purificación, de la carne, cuanto más, la sangre de Cristo, limpiará vuestra conciencia, de horas muertas, para que andéis, como dice, de horas muertas, esa última parte, ahora no me viene, para que silváis, al Dios vivo, gracias Señor, entonces, cuando Él hace todo eso, ustedes van, a Juan, Juan 17, ahora, para que ustedes vean, que todo tiene su explicación, Juan 17, Jesús lo hace todo, cumple con todo, lo que el Padre le dio, el Padre lo levanta, y lo exalta, lo exalta, pero mira lo que Él dice, mientras estaba, aquí en esta tierra, en el capítulo 17, del libro de Juan, 17, 40, y qué, 17, Juan 17, 4, 5, 4 y 5, oiga lo que el Señor, dice aquí en su oración, Él está aquí abajo, Él sabe que se despojó, Él sabe que aquí abajo, está listo, la Biblia dice, que Dios andaba en Jesús, reconciliando al mundo, consigo mismo, cuando Felipe le dijo, maestro, muéltanos al Padre, y Él le dijo, Felipe, tanto tiempo estoy contigo, y tú no me conoces, Dios andaba en Él, el carácter de Cristo, no era un carácter, como el mío, acuérdate, Él tenía mis ropajes, pero su actitud, su persona, cuando dice que Él fue obediente, no está hablando, de que Jesús le faltara a Dios moralmente, no, era un hombre correcto, pero Él ocupó mi lugar, en cuanto a que yo era un ser caído, ok, entonces mira lo que dice Jesús aquí, dice en el capítulo, versículo 4 y 5, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que me hiciese, cual, que viniera a salvarnos a nosotros, que fuera a la cruz, y que Él lo iba a resucitar, pero entonces, Él dice aquí, ya yo te he glorificado en la tierra, Señor, y dice el 5, ahora pues, Padre, gloríficame tú, al lado tuyo, con aquella gloria, que yo tuve contigo, antes de la fundación del mundo, entonces se dan cuenta, que Él ya la dejó, en otra palabra, le dijo, Padre, yo vuelvo a ti otra vez, dame mi posición, la que yo tenía, he hecho la obra que tú me mandaste, y ahí Él dice, gloríficame, con la gloria que yo tenía, antes de la fundación del mundo, vino Jesús entonces, entonces yo digo, que Jesús nos representa a nosotros, los nacidos de nuevo, porque digo yo, los nacidos de nuevo, porque no voy a hablar, del hombre natural, cuando estaba perdido, usted y yo somos nacidos de nuevo, pero nos cuesta obedecer, vamos a ver cuántos mentirosos, somos aquí, es verdad, todos los no mentira o no, oye, son pocos los que levantan la mano, yo soy uno que vivo fallando, yo pensaba que todos, te van a levantar la mano así, ¿por qué? porque nos cuesta obedecer, la Biblia lo enseña, hay que reconocerlo, nos cuesta mis hermanos, Cristo vino a darnos, a devolvernos eso, nosotros estamos en el proceso, de aprender, si Cristo tuvo que aprender obediencia, fue para preparar el camino, para que nosotros ahora, caminemos en ese mismo camino, aprendiendo a obedecer al Padre, y digo yo que me representa a mí, a los nacidos de nuevo, ¿por qué? porque cuando estaba perdido, estaba perdido sin fe, sin esperanza, no conocía nada, pero ahora que ya yo estoy en el Señor, ahora el servirle al Señor, y obedecer al Señor, es un desafío, ¿por qué un desafío? gracias por preguntar, vamos ahora a Romanos 8, 7, Romanos 7, vamos a leer, dice aquí, déjenme ver, un momentito, por ejemplo, vamos a leer desde el versículo 15, 7, 15 de Romanos, yo dije que se nos convierte en un desafío, ¿por qué? porque ahora hay una lucha, diaria, constante, continua, en nosotros, entre obedezco, o no obedezco, entre el viejo hombre, el nuevo hombre, dice el 15, porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, y yo, yo desmenuzé estos versículos, con el diccionario, párrafo por párrafo, para ver la palabra que usó y todo, dice aquí, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, que la ley es buena, de manera, que ya no soy yo, quien hace aquello, sino el pecado, que mora en mí, y yo sé, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, está en mí, pero no el hacerlo, están oyendo, el hacerlo, lo noten nosotros, dice el, dice aquí el diecinueve, porque, dice, porque no hago lo, no hago el bien, que quiero, sino el mal, que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, que mora en mí, así que, queriendo yo hacer, el bien, hallo, esta ley, que el mal, está en mí, yo veo aquí, en esta expresión, que usa el apóstol Pablo, él está refiriéndose, a la lucha, que nosotros tenemos, los cristianos, ok, y veo algo aquí, que él no, él no viene y dice, él no viene y dice, por ejemplo, hay una ley, hay una ley, que me lleva, a, como dice él, me lleva cautivo, al pecado, él no, él no termina, como con una voz de triunfo, al contrario, él termina, con una exclamación, de un hombre, que quiere servirle a Dios, pero se ve impedido, y entiende, que el impedimento, que tiene, lo tiene en su cuerpo, y en su carne, él dice aquí, el 22, porque según el hombre interior, me deleito, en la ley de Dios, pero veo otra ley, en mis miembros, que se rebelan, contra la ley de mi mente, y me llevan cautivo, me llevan cautivo, dice la escritura, por eso un día, tú estás bien, un día falla, porque tú resistes, pero siempre te llevan cautivo, dice aquí, a la ley del pecado, que está en mis miembros, mira como dice el 24, miserable de mí, quien me librará, de este cuerpo de muerte, gracias, doy a Dios, ¿por qué? por Jesús, porque si no fuera por Jesús, ninguno de nosotros, sería salvo, ninguno de nosotros, le da a Dios, una, una obediencia perfecta, ninguno, mentira del diablo, que Dios, espante al demonio, al diablo, que le quieran meter, idea a uno, de que yo puedo, igualarme a Jesús, yo puedo crecer, en el conocimiento, y el conocimiento, de mi Dios, y de tu Dios, me va fortaleciendo, va siendo como, fortalecer en mí, el fruto del Espíritu, que es tener control, que eso fue lo que Cristo aplicó, control, no se dejó dominar de nada, tenía control, todos tenemos, en nuestro cuerpo, no es que el Señor, el Señor, como yo digo, todas estas cosas, que son malas, pecaminosas, todo eso está en nosotros, lo único que Dios, lo tiene dominado, está haciendo una obra, en nosotros, en base al conocimiento, que tenemos, y ya hay áreas, donde ya tú no te arrastras, pero tú no puedes decir, ay no, pero mírala, porque lamentablemente, mi hermano, yo le voy a decir una cosa, y me imagino, que mi pastor, tiene mucha más experiencia, que yo, pero en el poquito tiempo, que yo tengo, nosotros los cristianos, siempre queremos, nos miramos en el espejo, de la palabra, y en vez de, como yo digo, que tú ves, cuando te miren en el espejo, tu propio rostro, entonces, porque tú le aplicas, la cosa al otro, al que está al lado, ella sí, pero yo no, mírate tú, ten tu fe para con Dios, y brega con Dios, cuando tú te miras, la luz de la palabra, tú no puedes, tú tienes que ser sincero, y decir, señor, yo no puedo, esto que tú estás diciendo, que yo lo quiero, Pablo lo dijo, el querer hacer el bien, eso está en mí, pero no el hacerlo, yo lo quiero, yo lo quiero, ahora, ¿por qué no el hacerlo, está en mí? Esa es la pregunta, porque yo hago muchas preguntas, en la Biblia, porque, dice en el libro de Hebreo, que Él es el que nos hace aptos, a nosotros, Hebreo 13, 21, haciendo Él en vosotros, dice, Él nos hace aptos, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable, delante de Él, por Jesucristo, en otra palabra, cuando yo hago una ofrenda bonita, cuéntame Dios, no fui yo, es Dios en mí, ok, denle un aplauso al Señor, tenemos que aprender, a no robarle la honra a Dios, Jesús decía, lo que yo le digo a ustedes, no soy yo, es lo que yo le oigo decir al Padre, lo que yo hago, es lo que yo veo, que Él hace, pero a nosotros, no nos gusta decir, yo hago, cuidado, podemos poner la mano, en la gente se sana, ay Rafael, gloria a Dios, mi hermano, gracias que tú lo sanas, yo no sanaba a nadie, dale gracias al Señor, porque esas son oportunidades, que Dios nos da a nosotros, para glorificar su nombre, oh Señor, gracias, bendito sea su nombre Señor, Padre, Señor, déjame por donde era que iba, porque cuando me, me voy así, me pierdo, vuelvo a mi versículo tema, dice el versículo tema, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, de eterna salvación, para los que le, para los que le obedecen, oigan bien, para los que le obedecen, Jesús, tuvo que aprender, a obedecer a Dios, en esta dimensión de vida, representándonos nosotros, pero él también fue un hombre, cuando la Biblia dice, que Cristo purificó nuestras almas, por obediencia a la verdad, no solamente fue la mía, sino también la de él, aunque él nunca pecó, pero en mi representación, la de él también, porque él fue el primero, fue un hombre, él fue un hombre 100%, y dice, dice la, dice la escritura, que él vino aquí a la tierra, y padeció, mira por ejemplo, algo que me mostró el Señor, por ejemplo, cuando Jesús estuvo en Hexemaní, ustedes sabían, que somos salvos, por esa decisión de Cristo, no probaron, usted dice eso, y no dice que somos salvos por fe, si somos salvos por fe, pero estoy hablando, de este caso, de la obediencia, Jesús estaba sudando sangre, mira ver el conflicto, tan grande, que había en Jesús ese día, que el hombre estaba sudando, y lo que sudaba, era sangre, eran como gotas de sangre, el sudor de él, el conflicto, porque era el conflicto, el conflicto era, decir, sí, o no, cumplo el propósito, para el cual Dios me mandó, sí, o no, ese era el conflicto, si el Señor dice que no, no hubiera habido salvación, en ese momento, estaba Jesús hombre, enfrentado allí, mira, contra su naturaleza humana, que tenía encima, que le decía, no vaya a la cruz, no vaya a la cruz, no vaya a la cruz, pero él dijo así, más no se haga, como yo quiero, sino como tú, y dice, que muchas veces, le pedía al Señor, que no entendía, porque dice, en el libro de Lucas, que se le apareció un ángel, y lo fortaleció, y creo que lo entendí, me lo hizo entender el Señor, porque así lo dice, que cuando él dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú, inmediatamente vino un ángel, y lo fortaleció, y yo decía Señor, pero por qué, porque, incluso fui a leer la Biblia, a ver, porque si me decía, que el ángel tuvo con él, mientras él estuvo allí, luchando, y que tú sabes, como yo decía, entonces recibí ayuda de arriba, para tomar la decisión, pero él la tomó solo, y cuando él dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú, inmediatamente vino el ángel, y dice que lo fortaleció, yo preguntaba Señor, por qué, explícame, y lo que me vino fue, esto no se lo doy como una doctrina, esto es para mí, yo se lo digo a ustedes, el Señor me hizo mirar a mí, en representación de quién vino él, yo no sé de ustedes, yo hablo de mí, es posible que si yo hubiera estado ahí, en el momento, yo le digo Señor, no se haga como yo quiero, y no como tú, pero tan pronto me paré, y di la vuelta, digo no, no, yo no voy para allá, pero qué pasó, como él sabía, como era Rafael, Dios sabía, y como lo estaba haciendo por Rafael, tan pronto Jesús dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú, y ahí vino el ángel, y lo fortaleció, para qué, me estaba fortaleciendo a mí, para qué, para que yo pudiera levantarme, y ponerme mi frente de pedernal, hacia la cruz, y no devolverme, de lo que ya yo dije, porque somos muy dados, a decir que sí, y mañana decimos que no, la Biblia dice, sea tú hablar, sí, sí o no, y lo demás, de mal procede, digo yo, que ese ángel vino ahí, dice que lo fortaleció, y digo yo, que lo fortaleció, para que él pudiera enfrentarse, a todo lo que venía por el medio ahora, porque tomó la decisión, así mismo pasa, usted quiere venir al templo, y usted siente ese deseo de venir, pero una vez viene la voz de su carne, mira tú estás cansado, tuviste un día terrible, tuviste problemas, te duele la cabeza, y un montón de cosas, y si tú te paraste un momentico, ya tú dices no voy, aunque le dijiste a todo el barrio, que tú ibas al templo, y después la gente se asombra, cuando no te encuentras ya en el templo, y es porque te decidiste que no después, así somos nosotros, yo le dije al Señor, cuando yo entendí este pensamiento, dije Señor, manda, sígueme mandando tu ángel, que cada vez que yo diga, sí, algo para ti, venga, de una manera sobrenatural, que no me voltee, que no vuelva atrás, que me mantenga, en lo que decidí para Dios, porque, porque yo estoy aprendiendo obediencia, Jesús como niño, dice que crecía, dice en el libro de Isaías, comía mantequilla y miel, hasta que aprendió, hasta que aprendió, a desechar lo malo, y elegir lo bueno, eso se habla, ahí habla de madurez, pero habla de un proceso, en donde tú tienes que aprender, yo le dije ahorita, que Cristo nos representaba, a nosotros los nacidos de nuevo, porque, porque Cristo tuvo que aprender, lo que tú y yo estamos aprendiendo ahora, estamos aprendiendo a obedecer, en este proceso, de santificación, en la que estamos, eso es lo que Dios está haciendo, enseñándonos, a que, a que nosotros podamos aprender, a obedecer a Dios, ahora, hay un versículo, miren esto, hay un versículo interesante, para que ustedes vean algo, no es por tu obediencia, que tú vas a entrar, ni por tu fe, es por la de Cristo, por la obediencia de Cristo, por todo lo que Él hizo, la vida, que Él tuvo aquí, en esta tierra, Él nos representó, a nosotros, desde el vientre, de nuestra madre, se fue desarrollando, como un niño natural, pero crecía en gracia, la gracia estaba sobre Él, dice la escritura, fue un hombre, caminaba, en medio de todos nosotros, Él tomó, el lugar nuestro, que nosotros, no podíamos, como yo dije, no podíamos recibir, la bendición, de que Dios, no permitiera, ser obediente, pero Él vino, y lo cumplió, pero miren esto acá, dice en Romanos, 5, 19, dice, ¿por cuánto, por la desobediencia de uno, fueron constituidos pecadores, los muchos, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿están oyendo? ¿por qué obediencia, que yo voy a ser constituido justo? Por la de Jesús, y tú, es por la de Jesús, por eso vino Jesús, porque Dios sabía, que ninguno de nosotros, podíamos dar esa obediencia perfecta, Cristo lo hizo, ahora, pregunto, ¿cómo Dios, nos enseña a nosotros, obediencia, la obediencia, Dios nos la enseña, a través de la disciplina, vamos a mirar, lo que dice la Biblia, acerca de eso, Hebreo 12, yo espero en el Señor, que esto que yo estoy hablando, acá hoy, dándole a ustedes, también Dios le abre, el entendimiento, y si algunas cosas, no la entienden, pues lo motiven, a estudiarla en la Biblia, a mirarla, y que Él abre, el entendimiento nuestro, porque a veces, recibimos palabras, y no la entendemos, y no quedamos, no hay fruto, pero si la entendemos, sí, Dios nos da el conocimiento, lo pone en el corazón, y cada vez que Él quiere transformarnos, en alguna área, Él toma de lo que ya sembró, y cuando eso es revelado, a tu vida, eso te transforma, eso es así, o sea, llenémonos de su bendita palabra, amén, yo le dije, Hebreos 12, Hebreos 12, vamos a leer, tengo aquí, el del 5 al 11, dice el 5, Hebreos 12 aquí, del 5 al 11, dice el 5, voy a leer desde el 4, porque aún no habéis resistido, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, dice el 5, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijo, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, este versículo 5, me llevó a la Biblia, que yo mirara a Proverbios 15, 32, y en Proverbios 15, 32, dice, dice, el que tiene en poco la disciplina del Señor, dice, desprecia su alma, ¿están oyendo eso? ¿qué vino Cristo a salvar? el alma, entonces aquí está diciendo, Dios me disciplina, yo no debo menospreciar, que Dios me discipline, sino apreciarlo, ¿por qué? porque en el fondo, lo que me está asegurando, es mi alma, sin algo usted, si lo miramos, en lo natural, y usted, yo estoy diciendo, acá y acá, y al final del día, te digo, no, pero si tú resistes, yo te compro la casa, ¿qué tú dices? ah no, sigue, sí, sígueme pegando, Rafael, sigue diciendo lo que tú quieras de mí ahí, al final, cómprame la casa, entonces míralo así, la disciplina del Señor, es para salvar tu alma, no salvarla, perdónenme la expresión, menosprecia, le quita valor a tu alma, ¿de qué le vale al hombre, que se gane el mundo, y pierda su alma? dice la Biblia, el alma, el alma de cada uno de nosotros, vale más que lo que vale el mundo, entonces él dice, no la menosprecie, y digo yo, no la menosprecie, ¿tú sabes por qué? porque si Dios mandó a su hijo, a su amado, a morir por ti, es porque tú vales mucho para él, dice el 6, porque el Señor, al que ama, disciplina, si Dios me disciplina, yo tengo que interpretar, que es porque me ama, yo siempre, por lo menos, doy gracias al Señor, ya yo tengo nietos, tengo tres ya, y yo siempre le enseñé a mis hijos, y a los que están cerca de mí, cuando tú discipline, demuéstrala a tu hijo, que tú lo amas, porque en el momento, no le va a agradar, lo que tú le estás diciendo, lo que le estás haciendo, no le va a agradar, pero después cuando crece, da gracias por el Padre que tuvo, el Padre que ama, cuando disciplina, no es para matarlo, es para educarlo, para que le vaya bien, lo que a mí me ha costado, 40, 50, 60 años, aprender, ahora te lo doy con una pastillita, para que tú no tengas que vivir, lo que yo viví, si tú lo tomas en cuenta, y no lo echa a la basura, ya cuando se presente la situación, ya tú vas a tener, por lo menos una visión, de cómo enfrentarlo, ¿por qué? porque ya mi papá me lo dijo, entonces, cuando Dios nos disciplina, es porque nos ama, dice la Biblia en el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? nosotros los seres humanos, desde que nacemos del diente de nuestra madre, hasta que nos vamos, estamos aprendiendo disciplina, estamos aprendiendo a obedecer, todo el tiempo, cuando aquí se para el pastor y los demás, y dicen acuérdense de la distancia, acuérdense de esto, nos lo está diciendo, y si obedecemos, porque ya estamos aprendiendo, cuando nosotros venimos de nuestros países, que no estamos acostumbrados a hacer fila, cuando tú vienes aquí, tú tienes que aprender, ¿o no? Ahora, cuando yo voy al país mío, que yo veo que la gente se mete, se le mete allá, yo me siento como perdido, como me enojo, porque no hacen fila, y ahora, porque yo me enojo, y me siento raro, porque yo aprendí a hacer fila, aquí, usted tiene que hacer su fila, entonces, desde que uno sale del vientre de su madre, tenemos que ir aprendiendo obediencia, pero la obediencia que se aprende, a través de la disciplina, a veces tenemos que usar la vara, eso es bíblico, dice el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿sois qué? Bastardo y no hijos. Por otra parte, si tuvimos a nuestro padre terrenal, que nos disciplinaban, y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho más mejor, al padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por un poco de día, por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos le parecía, pero este, o sea, nuestro padre Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos, para que participemos, ¿de qué? De su santidad. Nosotros, ¿qué dice el pecado de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que él nos eligió, dice, nos eligió, en su presencia, en santificación del espíritu, el espíritu, nos está purificando, en la carrera de la santificación, nos está enseñando a obedecer, pero estamos aprendiendo, como los niños, muchas veces nacemos de nuevo, nacemos de nuevo, estamos en la iglesia, nos quedamos en la casa, entonces, no alimentamos al niño, no dice la Biblia, que el niño aprendía, comía mantequilla y miel, hasta que, hasta que aprenda, a desechar lo malo, y a elegir lo bueno, eso fue Jesús, el Señor me hizo mirar a mí, que la Biblia dice, que nosotros, Cristo está siendo formado, entonces, quiere decir, que cuando yo no vengo a los cultos, yo no busco la palabra, yo no la leo, yo no le estoy dando, mantequilla ni miel a Jesús, que está siendo formado en mí, tengo que seguir comiendo, y llenándome, Amén, sigo, dice el 10, y aquello ciertamente, ya yo leí esa parte, si no me equivoco, el 11, es verdad, dice, es verdad, que ninguna disciplina, al presente, parece ser, causa de gozo, sino de tristeza, pero después, da fruto apacible, de justicia, a los que en ella, han sido ejercitados, o sea, que Dios, en este caminar de nosotros, tenemos que tener algo, en nuestra mente, que todo lo que a nosotros, nos ocurre ahora, ok, todo está, bajo la absoluta potestad de Dios, es como Israel, cuando Israel salió de Egipto, Egipto cruzó, fue al desierto con Dios, Dios le dijo, tú ves, ya ustedes no volverán más, por ese camino, yo meditaba en eso, y había manera de volver otra vejito, yo entiendo que Dios, le estaba hablando, en base, o al contexto, de lo que estaba ocurriendo, se estaba operando, una salvación, ok, una salvación, ya tú no vas a volver, para estar otra vez, a estar esclavizado del diablo, ya no, ahora estamos, en el desierto con Dios, y para mí, el desierto con Dios, significa la vida cristiana nuestra, estamos en el desierto, nos vinimos al Señor, con nuestro paquete, igual como Israel, salió de Egipto, con todo lo que ellos tenían, en Egipto, y en el camino, fueron muriendo, fue, se lo fueron consumiendo, ya no lo tenían, y los, la maleta que llevaban, llegó un momento, en donde se quedaron vacías, entonces Dios, empezó a llenársela, a depender de él, a conocerlo a él, y en ese proceso, estamos nosotros también, muchos de nosotros creemos, de que, si yo no trabajo, Dios no me puede ayudar, Dios no me sostiene, no, yo soy de los que creo, voy al trabajo, necesito cumplir con mi, con mi función, pero a ver, hay una esperanza en mí, ahora, yo no estoy solo, y Dios me lo mostró a mí, porque aún siendo cristiano, yo tuve un tiempo, en donde me hicieron, una operación, que yo dije, si yo dejo de trabajar, quien me lleva a mis hijas, a la escuela, y tenía yo, todo eso en la cabeza, yo decía, imagínate, como yo hago esto, tres días antes, un día hablando, un hermano yo, que yo dije, que me iba a operar, y una vez Dios me suplió, ese hermano me dijo, no te preocupes por tus hijas, yo te la voy a buscar, y yo te la voy a llevar, y mientras yo estuve, en convalecencia, ese hombre me llevaba, ese hermano, que Dios lo bendiga, y en mi trabajo, que era tiempo de crisma, que es bueno estar ahí, porque a uno lo favorecen, y lo bendicen, fue el tiempo, donde más dinero, yo recogí, estando en mi casa, así lo hace Dios, y lo testifico, porque lo bebí, o sea, nosotros tenemos una esperanza, démosle, démosle la oportunidad, que Dios se manifieste, en nuestras vidas, aprendamos a esperar, en Él, ahora voy a terminar, con esto, vamos a Amos, ya termino con esto, sí, ¿dónde tú estás Amos? para acá, Amos, un día yo estaba leyendo esto, yo dije, me llamó la atención, vamos a leer, en Amos 3, vamos a leer, el 3 y el 2 y 3, dice el 2, a vosotros solamente he conocido, de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré, por vuestra maldad, eso fue lo primero, cuando yo lo leí, yo no entendía, como yo le digo, yo leo la Biblia, y yo me freno, y yo pregunto, y yo busco, pero ¿por qué dice esto? porque aquí lo más natural, es que si ahora mismo, están todos ustedes aquí, ¿verdad? y yo elijo a uno, ok, porque lo conozco, como dice, yo de todas las familias de la tierra, nada más lo conozco a ustedes, en otras palabras, yo elijo a uno, entonces como yo, esa persona que yo elijo, del montón aquí, yo le voy a decir, bueno, te elegí porque te conozco, pero ahora yo te voy a castigar, como que eso no hace sentido, ¿verdad que no? entonces yo dije, Dios mío bro, ¿cómo es esto? entonces dice el 2, que eso fue lo que yo agarré, y así termino hoy, el Señor dice, en el 3, dice, andarán dos juntos, si no estuviesen de acuerdo, y yo lo que veo en esto, es mis hermanos, Dios quiere que seamos obedientes, una por lo que Él es, Él es merecedor, de que todos seamos obedientes, pero Él quiere caminar con nosotros, Él no puede decir, vamos por aquí, y el otro coge por el otro lado, no solamente caminar en lo natural, sino también en el sentir, siendo unánimes, en el propósito, en el mandamiento, en todo lo que hagamos para el Señor, siendo diligentes, no perezosos, sabiendo a quien nosotros le servimos, y a quien tenemos que agradar, y digo en este día, mirándome en el espejo de la palabra, yo digo, Señor gracias, sean dadas a ti por Jesucristo, porque por Él, puedo yo estar parado hoy aquí, dándole esta palabra a usted, en el nombre de Jesús, amén, gracias le doy a Dios, y le pido a Dios, que todo lo que haya salido de mi boca, de Él, quede en los corazones, de cada uno de nosotros, que pueda crecer, e iluminar nuestro entendimiento, para que podamos, mirar hacia arriba, y vivir confiados, en el nombre de Jesús, amén, venga pastor, amén, vamos gracias a Dios, por la palabra, amén, amén, mensaje de esta mañana, tiene que ver con esta última parte, de los hijos buenos, son aquellos que aceptan, la disciplina del Señor, los buenos hijos, los que alimentan, el corazón de Dios, dándole alegría, con la dulzura, de la obediencia, amén, amén, vamos a levantarnos hermanos, vamos a cantar, esta canción final, oramos, con la bendición, y nos vamos, hay que estar aquí siempre, para crecer en el Señor, para que Cristo, sea formado en nosotros, y, como lo dice, el apóstol Pablo, que Dios, está creando, en Cristo, un hombre nuevo, en la iglesia, estoy hablando de la iglesia, en forma colectiva, porque ya, Cristo nació en nosotros, y somos nuevas criaturas, en Cristo, pero, dicen Efesios, que Dios, está creando, en la iglesia, la iglesia en conjunto, un nuevo hombre, en Cristo, así como somos, templo del Espíritu Santo, y dice que, cada creyente, es templo del Espíritu Santo, toda la iglesia, es templo del Espíritu Santo, cada cristiano, en cada cristiano, ya Cristo nació, en la iglesia, completa, Cristo, está siendo formado, en nosotros, amén, y Dios, habla de ese nuevo hombre, que es Cristo, en nosotros, la esperanza, de gloria, damos gracias, a Dios, por Jesucristo, amén, no hay día, que yo no, no dé gracias, a Dios, por Jesucristo, siempre, siempre, o casi siempre, es algo que se me olvide, decirle al Padre, gracias, por Jesucristo, mi Señor, porque todas las cosas, han venido por Él, por medio de Él, todas las cosas, aún el Espíritu Santo, vino por Cristo, la palabra, vino por Cristo, la esperanza, vino por Cristo, el perdón, vino por Cristo, la justificación, vino por Cristo, la santificación, vino por Cristo, la glorificación, vino por Cristo, aunque no la hemos recibido, todo, es por Él, en Él, y para Él, denle un aplauso al Señor, amén, gloria a Dios, cantemos al Señor, aleluya, vamos a levantar nuestras manos, Padre amoroso, bueno, y fiel, gracias, gracias Señor, gracias, nunca hubiéramos llegado a Ti, si Tú no hubieras venido a nosotros, nunca tuviéramos encontrado, jamás, porque estábamos muy perdidos Señor, en nuestros delitos y pecados, pero decimos, gracias, sean dadas a Dios, por Jesucristo nuestro Señor, cuánto nos diste a través del Hijo, muchas gracias por Jesús, de corazón gracias, gracias por Jesús, Él pagó nuestra deuda, no debemos nada, estamos completos en Él, gracias, porque su victoria, no solamente, nos hizo pasar el juicio, eterno, y nos dio aceptación para contigo, y una nueva relación, una perfecta relación contigo, sino que el poder de esa victoria, está operando en nosotros, por el Espíritu Santo, santificando nuestras vidas, y librándonos del poder del pecado, para que nos reine el pecado, en nuestro cuerpo mortal, gracias, oh Dios, por la santificación en el Espíritu, y el Espíritu, nos santifica, por medio de la obra de Cristo, gracias, porque un día, Señor, seremos glorificados, y la obra se terminará, en nosotros, gracias, gracias por la palabra, lo apreciamos, nos vamos con esta palabra, nos recordaste, cuánto le debemos, a Jesucristo, a ti, a través del Hijo, Señor, que no nos olvidemos, que nosotros somos, débiles, pero Jesús, es fuerte, que nosotros, Señor, somos, escasos, pero en Él está, la plenitud, y la llenura, estamos completos, en Jesús, no nos falta nada, llévanos bien, a nuestros hogares, guárdanos de accidentes, Señor, concéntranos, Señor, en lo que hacemos, cuando estemos, en las autovías, autopistas, sé con nosotros, Señor, Dios, gracias, por guardarnos, hasta el día de hoy, ayúdanos, a seguir perseverando, en la fe, y que nada, nos desanime, Señor, nada, cuídanos, esta semana, que crezcamos, esta semana, que seamos perfeccionados, en la obediencia, y en todas las cosas, en el fruto del Espíritu, yo bendigo a tu pueblo, en tu nombre, en tu palabra, y en tu pacto, en tu fidelidad, y generosidad, que el bien, y la misericordia, nos sigan, siempre, que tus ojos, estén hacia nosotros, de día y de noche, que no sea parte de nosotros, oh Padre, el pacto de tu paz, en el nombre de Jesús, Aleluya, amén, denle un aplauso al Señor, Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.